...de Bonito Cuelgue 15 y 10, empezamos con las entrevistas en el caso puntual de Toronto 2015 acerca de lo que ocurrió en la cita panamericana con la actuación argentina vamos a hablar algunos temas con uno de los colegas que más sabe de la materia polideportiva que no hay tantos lamentablemente en el país y uno de ellos es Claudio Federovsky periodista de Radio del Plata, también de Radio Belgrano, 7 Juegos Olímpicos, 6 Panamericanos una eminencia en lo que tiene que ver el periodismo polideportivo de nuestro país y está en Bonito Cuelgue, Claudio, te saluda Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? Hola Adrián, gracias por todo, buenas tardes, un gusto Un gusto para nosotros, Claudio, la primera pregunta, obviamente ya pasó Toronto 2015 ¿Qué síntesis podés hacer, qué resumen podés hacer de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos? Bueno, yo creo que, a ver, antes de los Juegos yo decía, vamos a probarnos vamos a probar al ENAR, ¿sí? esta contribución que hacemos todos los argentinos que tenemos teléfono celular que pagamos un impuesto para que se preparen mejor nuestros deportistas entonces, después de 6 años de aportes, de casi 400, 500 millones de pesos al año que hacemos era una buena oportunidad porque Londres 2012 había estado muy encima y esta era la primera chance en la que se ponía a prueba al ENAR y también se ponía a prueba a los deportistas, por otra parte, para ver cómo respondían ante el mayor aporte económico, que siempre fue la gran queja que hubo por parte de nuestros deportistas históricamente entonces, era ver si el dinero se trasladaba automáticamente en resultados y está claro que esto no sucedió que la Argentina no solo no avanzó, sino dio un paso atrás pequeño, si querés, pero la verdad, estamos estancados Colombia ya se nos ha alejado, México está por delante de la Argentina seguimos en un séptimo lugar en el continente cada vez ganamos menos medallas de oro y la realidad es que salvo algunos deportes que sí han mostrado un crecimiento como la natación, más allá de Gravich o de Grazi digo en líneas generales en conjunto creo que estamos en problemas y me parece que tiene que ver esto con la escasa planificación porque una cosa es que haya dinero y otra que haya planes, organización, política deportiva en el fondo, para que ese dinero rinda y efectivamente se traslade en resultados palpables y visibles Sí, Claudio, el tema del ENART porque también dentro de la discusión que se da en el país en términos políticos, por un lado los que están a favor del gobierno ensalzaron lo que es el ENART y por otro lado que son opositores a algunos y dicen, bueno, no, en realidad los resultados que esto, que lo otro para gente que no entiende qué es el ENART para aquellos que no están tan consustanciados con la materia Sí, yo quiero decirte que no hablo ni a favor ni en contra del gobierno No, no, está perfecto, Claudio pero dentro de las discusiones a veces mediáticas que se tomó, lo veo en el caso puntual de 678 que cada medalla decían del ENART que esto y que otro canal como Tice Sport bueno, menospreciaba según la mirada de 678 los logros obtenidos entonces es como esa cuestión de grieta siempre hasta en los Juegos Panamericanos se dio Es probable que hayan metido una visión política y también un poco de ignorancia y desconocimiento en el tema Seguro Y además hay que, digamos, no es lo mismo una medalla que la otra entonces lamentablemente el desconocimiento en la materia que tienen quienes opinan hacen que crean que es lo mismo una medalla en patín artístico donde compiten 8 chicas de una disciplina absolutamente menor que es lo que puede haber sido la medalla de Gravich o mismo una plata de Charaviglio o lo de Pareto en deportes mucho más competitivos que son olímpicos por otra parte y demás El ENART es una buena herramienta El ENART permite tener unos recursos que el Estado naturalmente no le asigna al deporte lamentablemente porque no le importa al menos a estos gobiernos últimos el deporte ni el social, ni el federado, ni el de alto rendimiento es una materia totalmente descuidada hemos tenido un secretario de Deportes como Morreci durante 10 años que se limitaba y me parece que está bien que lo haga a trabajar en los derechos humanos pero que de deporte evidentemente no entendía y tampoco se ocupaba ni se preocupaba y Espino Lacamau con todo el cariño que uno le tiene hoy está abocado más que nada a su carrera Sí, política y Javier Conte que es el subsecretario fue a hacer deporte no a trabajar y a observar políticas entonces es difícil mejorar en un país donde no tomamos en serio a esta materia Vos planteabas, Claudio, el caso de Colombia ¿Conoces qué política? Me imagino que este caso puntual de Colombia es una política a largo plazo la que se da Absolutamente, esa es la clave Esa es la clave de todo Trabajar durante por lo menos 15 años de una manera sostenida que sea una política de Estado y no de un gobierno que cambien los funcionarios pero que nada modifique a la hora del trabajo de los deportistas y entonces Colombia Colombia lo que hizo es lo que hacen más o menos todos copiar lo bueno porque no se trata de inventar nada entonces Colombia trajo en su momento montones de entrenadores y metodólogos cubanos que a su vez habían aprendido de los rusos que a su vez habían aprendido en su momento de los alemanes orientales y entonces a partir del trabajo de los cubanos en la base detección de talentos buscar biotipos trabajar con el ADN ver que deportistas pueden trabajar en cada actividad perfeccionar los sistemas de entrenamiento no hay misterios en esto entonces a partir de ahí y por supuesto con una especie de respaldo privado sumado a lo que podía aportar el Estado generaron por ejemplo figuras como Josimar Calvo Moreno hasta de 20 años tres y dos bronces una de las grandes estos juegos un chip ahí se está Claudio ¿me escuchás ahí? pues justo se está cortando justamente hablando del ENAR de los celulares de todo este tipo de cuestiones se está cortando ¿ahí no me escuchás mejor? no se está cortando ahora lo vamos a llamar de vuelta ahí sí Claudio justo veníamos hablando del ENAR los celulares y todo este tipo de cuestiones este no yo decía que Colombia no sé hasta dónde me copiaron ahí justo justo se había cortado bueno yo decía que Colombia sacó por ejemplo en estos juegos a Josimar Calvo Moreno un gimnasta de excepción que ganó tres oros dos bronces un chico de 20 años y que bueno en una disciplina como gimnasia artística donde Colombia nunca había tenido destaque y esto tiene que ver justamente con que bueno llegaron los metodólogos cubanos empezaron a trabajar y de la cantidad sacaron la calidad no hay demasiado secreto ni misterio ¿no? Buenas tardes Claudio Iván Alexis Nordic te saluda ¿cómo estás? ¿cómo estás? un gusto igualmente te quiero consultar acerca de las políticas de Estado que vos mencionaste ¿crees que a partir de la próxima presidencia en la que el presidente será alguien vinculado al deporte ya sea Scioli o ya sea Macri expresidente de Boca pueda empezar una política de Estado respecto al deporte donde se le dé la importancia que estamos esperando todos? ojalá si sea como deseo te diría que sí viendo lo que hicieron lo que hizo uno y otro en la capital y en la provincia en materia de deporte no hay por qué ilusionarse demasiado esta es la realidad que sean personas como bien señalás de alguna u otra manera vinculadas al deporte no lo han trasladado y entonces no hemos tenido grandes avances comparativos con cuestiones anteriores en ninguna de las dos regiones veremos en la campaña casi no se habla de deporte ninguno lo hace por el lado de Scioli hoy hay cuatro nombres yo estuve trabajando en el tema hay cuatro nombres de quienes están probando la pilcha de secretario o ministro de deporte que me parece bien que quieran elevar el rango de la cartera y que sea ministerio y no una secretaría dependiente de un ministerio de desarrollo social como es hoy pero bueno ahí tienes el nombre del chino Tapia o de Juan Curuchet o de Mario Mossia el mismo Alejandro Rodríguez todos quieren ser secretario de deportes ahora y todos dicen yo tengo un plan yo tengo la idea bueno veremos y en caso de que gane Macri la verdad no se sabe no creo que sea Francisco Irarrazabal quien va a seguir siendo el secretario de deportes en la gestión de la reta así que habrá que ver en todo caso cuál sería la idea de Macri vinculada al deporte ¿no? y Claudio respecto a Lenard y a estas políticas que vos mencionabas a largo plazo hace seis años que esto está funcionando y mencionaste algo así como 15 ¿crees que a futuro pueden llegar a verse otros mejores resultados si el programa de Lenard y todo lo que se organizó en estos últimos años continúa? es que no no se trata de a ver porque Lenard te apoya finalmente ya en el pináculo de tu carrera cuando ya estás en el alto rendimiento cuando ya competís a nivel mundial o a nivel panamericano se trata de trabajar en la base se trata de cómo vamos a tener un gimnasta importante si no vamos a buscar chicos de cuatro, cinco, seis años y empezamos a probarlos a ver qué elasticidad tienen qué flexibilidad cuál es el grado de plasticidad esta es la realidad hay que trabajar desde los chicos desde la escuela planificar porque si no te aparece un Brian Toledo que aparece porque sí porque un entrenador lo saca de la escuela y lo prueba tirando piedras y después le ponen una jabalina en la mano o te aparece un Federico Molinari que es una excepción o te aparece pero no trabajamos para sacar estos talentos y ahí está el problema entonces por más dinero que haya en el ENAR y que lo siga repartiendo el gobierno que venga no es la solución la solución es trabajar bien de abajo hacer planes ahora tenemos esta zanahoria que es Buenos Aires 2018 unos Juegos Olímpicos de la Juventud que no hay que confundirse con unos Juegos Olímpicos es casi una estudiantina es un juego que deportivamente hablando es de término menor pero que puede servir si se ponen las pilas los funcionarios y dirigentes del caso para agarrar una buena cantidad de pibes que hoy tengan entre 10 y 14 años para trabajarlos y formarlos pero la verdad por lo que uno habla por ahora con diferentes responsables de materias deportivas con grandes entrenadores esto se está haciendo en cuota homeopática te diría en dosis homeopática muy poco en algunos deportes en particular y no se ve un gran trabajo nacional y un gran posicionamiento y una mirada hacia esto estamos hablando con Claudio Federoski periodista 7 Juegos Olímpicos 6 Panamericanos periodista de Radio del Plata también de Radio Belgrano Claudio la última pregunta y agradeciéndote el contacto realmente con nuestro programa tiene que ver con Río 2016 estuviste en Toronto pues en el caso de la delegación argentina ves alguna sorpresa alguna revelación que decís bueno mira si las coordinadas se dan puede haber alguna medalla en Río 2016 o no como lo viste vos ya en Toronto mira a ver de los 15 oros argentinos la mitad corresponde a disciplinas no olímpicas un dato lo saqué de tu twitter muy interesante no lo sabía ese dato y claro los karatekas por ejemplo los patinadores las patinadoras en este caso las clases el yachting no son olímpicos entonces después por ejemplo Gravich gana los 100 metros libres pero sabemos que faltaron hasta César Cielo de Brasil que es del continente y por supuesto todos los que no son digamos de nuestra región no se puede trasladar este oro pensando en que puede repetir a nivel olímpico bueno así las cosas yo creo que Germán Charaviglio si sigue en esta evolución que ha tenido este año volviendo a ser el que fue alguna vez hace 10 años como promesa juvenil y si sigue creciendo y si este 575 lo potencia y tal vez pueda pelear un lugar en el podio pero es algo muy difícil teniendo en cuenta que hoy tenemos un récord mundial en 6-14 es muy difícil pensar en medallas habrá que ver qué ocurre con las leonas bueno lo decía en los deportes por equipo las leonas me parece bueno va a ir el fútbol arriba habrá que ver con qué seleccionado se va pero no mucho más la verdad que si uno hoy dice cuáles son las posibilidades concretas a partir de lo que vimos en Río y de lo que sabemos es muy difícil imaginar en qué Argentina puede ganar medallas